...con los triunfos. Campaña muy irregular. Como decía Rodrigo Álvarez, cuatro modificaciones en relación al partido anterior. Se vienen los azules. Va a estallar la cabecera norte, señoras y señores. Ya está la U. Ya está el equipo universitario en la cancha de Santa Laura. Tú comentabas que hoy habían precios populares. Se bajó la galería, se bajó también la preferencial. Y eso ha llamado la atención de que la gente venga en un número interesante a ver este último partido de la fase regular de la Universidad de Chile. Recordar que hay una parte que no se puede utilizar acá en el sector Andes, podríamos decir, de Santa Laura. Llegó. Lateral. Apurando Romero para el equipo de Coquimbo. Salida de Cancino. Este es Canío. Abierto y barra. La pide el huevito. Valencia, Canío. Otra para Ibarra. Está Digo Gabriel en el área. En el semicírculo también espera Olivera. Al centro, arriba. Arona, gol. ¡Gol! De la Universidad de Chile, en seis minutos del primer tiempo. Que tiene urtita. La jugaba Ibarra en el centro. Y de su urtita, Cocu. Lo carga uno a cero. Tempranito, madrugaron los azules. Sí. Había tomado la iniciativa el conjunto universitario, preferentemente trabajando por la derecha con el Cate Ibarra. Con mucha movilidad de Canío, de Oliveira, de Rivarola. Y precisamente, Rivarola aprovecha ahí este buen centro de Cate. Paralelo a la línea del área chica. Y con un golpe muy sutil, vence a Corvall. La viene pidiéndose, viene mostrando, viene picando. Víctor Cancino para los azules. Un sándwich. Entre el Heide y el Nico Corbetto. Sí, tiene muchos problemas Corbetto con la marca. No es la posición que él acostumbra a utilizar. Se siente desacomodado. Y la U en los primeros 10 minutos, cuando leyó aquello, con Ibarra pasando, se le cargaba Valencia, Corbetto estaba loco. Bajó un poquito el pie del acelerador la U, empezó a trabajar más por izquierda. Corbetto respiró. Pero ahora que nuevamente le empiezan a cargar la mano, empieza a mostrar los ripios propios de una posición que él no domina y que no conoce. Debemos tener cerca de 5.000 por ahí. Sí, 5.500 creo yo, Claudio. Tiro libre, se da para la U2 en la barrera, 32 minutos del primer tiempo. Acá está la redonda emoción del fútbol. No había orden, no había pinto. Calma, muchacho, lo dice Poli. Calma, muchacho, por el gol, güey, güey. Calucho Corbalán. ¡Veló! Tocen la barrera. Le va a entrar Canío, el centro, Olivera. ¡Y el gol de la U! ¡Gol! ¡Gol de la U, Juan Manuel Olivera, en el segundo palo. Dos a cero. Pero con qué facilidad le han entrado hoy a Coquimbo. Exactamente, ha brindado mucho a facilidad y muchas regalías la última línea de Coquimbo. Incluso estaba cantado que en esta segunda opción de tiro libre la U iba a buscar el cabezazo de Olivera. Queda en el timing muy mal. Le ganó Gualdó Ponce. ¡Vamos, hijo! ¡No paremos, vámonos! ¡No paremos! ¡Vamos, Figueroa! La marca de Véctol. Tocó para Cancino, Rivarola. Por fuera está Canío. Por dentro lea. Acá está Diego Gabriel Rivarola. Subida de Ibarra. 37 minutos del segundo tiempo. ¡Ibarra! ¡Qué penal! Cayó Olía en el área. Y dice que hay penal Patricio Polis. Me pareció que lo tomaron claramente a Olea. Está en las primeras... En 38 minutos, infracción de Manuchero y Olía. Recibió amarilla el joven, defensa de Coquimbo. Se firma en los catimbas, dijo Gabriel. 38 del segundo tiempo, señoras y señores. Quiere llegar a 6, Goku. A 7 del final. Lo quiere ampliar el equipo de Héctor Pinto. ¿Y qué pasa? Y un diálogo ahí de Patricio Polis. Están cayendo algunos objetos al campo del juego. Pero ya se va a reanudar el lanzamiento penal. Recordemos que Rivarola ha anotado de sus 6 goles que busca. 2 desde los 12 pasos. Rivarola y el 3 a 0. ¡Rivarola! ¡Gol! 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 Para ejecutar un penal así. Porque en una instancia distinta. No sé si Rivarola lo patea de esa forma. Claro, es un partido que hoy día no tiene nada de trascendencia en cuanto a perder un título o una clasificación. Y Rivarola, con la calidad técnica que tiene, que no se la vamos a discutir, establece una forma insólita para patear un penal. No estamos acostumbrados a ver en las canchas chilenas ese tipo. Pero bonito, ¿eh? Bonito. Como una picota. Claro, porque en el portero siempre se juega una opción. Es muy raro que se queden al centro.